La verdad es que son como 26 años que estoy trabajando con América Latina en diferentes rincones del continente. En los últimos siete años como director general adjunto para América Latina y el Caribe acá en la cancillería, básicamente lo que lleva la bandera de América Latina en las relaciones exteriores de Israel. Antes también, bueno, empecé mi carrera diplomática en el Centroamérica, en Guatemala. Por supuesto, estuvo un par de años en Buenos Aires, en la Argentina, embajador en Lima. Y bueno, también como asesor diplomático del presidente Simón Pérez, la primera visita que hicimos juntos fue a Brasilia y a la Argentina. Así que hoy día estoy en estos días terminando una larga carrera con América Latina que siempre está en mi corazón. Desde los primeros días en Centroamérica hasta hoy día, la verdad que tengo el compromiso con nuestros queridos amigos en todo el continente. Llevar los temas, el acercamiento a pesar de la distancia geográfica y hago todo lo posible, lo que hice acá también en el departamento con mi equipo acá, con las embajadas en el continente. Hacer todo lo posible de acercar entre los pueblos en los aspectos políticos, comerciales, culturales y básicamente tener más conocimiento y estrechos, enlazos muy estrechos entre Israel y América Latina. Creo que para mí fue una época extraordinaria y creo que es también trabajando con un continente que el potencial es enorme, el amor y amistad de Israel existen en todos los rincones. Ahora, Mody, desde aquel primer nombramiento en Guatemala, ¿todas las carreras fueron en América Latina o en el medio hubo otros destinos que no mencionaste porque estamos hablando ahora de Latinoamérica, pero hubo otros destinos que cortaron el hilo latinoamericano o siempre? Bueno, no puedo decir que cortaron porque estuve también tres años en Houston, Texas, que es otro ángulo, otra perspectiva de América Latina, también el trabajo ahí con la comunidad latina y la importancia de la presencia latina en Texas y toda esta región en Estados Unidos. Y bueno, como asesor, trabajando como asesor del presidente Simón Pérez, por supuesto, América Latina fue una parte del trabajo, como mencioné en la primera visita, pero también, por supuesto, trabajando con los países de la región, el Medio Oriente, europeos y otros. Y fuera de eso, sí, casi la mayoría de mi carrera en América Latina y la verdad es que fue mi decisión de seguir, profundizar el trabajo, la relación, el conocimiento y estoy muy satisfecho en eso. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo es la dinámica dentro de la Cancillería? O sea, recibes un primer destino, ¿verdad? Hay diferentes opciones cuando un diplomático va a salir al exterior, parte de la Cancillería dice lo que precisa, parte del diplomático plantea lo que prefiere por diferentes razones. Después, ¿qué es? ¿Qué es un enamoramiento del diplomático con ese mundo que descubre? ¿Un hecho o el hecho que la Cancillería quiera aprovechar, por ejemplo, que ese joven diplomático ya aprendió el idioma? Bueno, pues apostemos a él a que siga en la región. ¿Cómo se da en la práctica? ¿Es una combinación de varias cosas? ¿El hecho que sigues, digamos, conectado con una región? Bueno, la verdad es que creo que si hablamos de América Latina, así que de mi punto de vista, desde el primer día, pero más que todo en mi último puesto acá, la idea es llevar América Latina también en el sistema israelí. Que sea, bueno, ya sabemos el acercamiento, la importancia que damos a la relación con Estados Unidos, con los países europeos, y que siempre estaba ahí, a veces un poco, un poco lejano al continente latinoamericano. Y tener uno que ya dedicó una mayoría de su tiempo desde su carrera a América Latina y ser modesto diciendo uno de los que más conoce y especialista en América Latina. De mi punto de vista, la idea fue de poner América Latina en el más cerca del centro de la política exterior de Israel. Y por eso estoy bien satisfecho que en mi tiempo llevamos por primera vez visita al primer ministro israelí en América Latina. Y después de tantos años, 70 años sin visitar, no solo que visitó uno, sino que visitó dos veces. Y los cuatro países grandes, importantes, Brasil, México, Argentina y Colombia. Y más que todo en otros, por supuesto, en otras campañas. Así que creo que el ministerio, la cancillería aprovechó esa experiencia, ese conocimiento. Y para mí fue importante de poder también llevar el tema con los otros ministerios y acá mismo en la cancillería.